Espera Por nuestro amor yo te lo pido Espera Aún me quedan En mis manos primaveras Para colmarte De caricias todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueran Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Un poquito más Aún me quedan Alegrías para darte Tengo mil noches Este amor que regalarte Te doy mi vida Te doy mi vida Espera un poco Espera un poco Latino Espera un poco un poquito más para llevarte mi felicidad espera un poco, un poquito más me moriría si te ves me moriría si te ves